Otra vez con un video mas Hola buenos dias Buenas tardes Si quieres me voy a comprar yo Donde siempre pasamos comprando Son bien gruesos Aguanta Bueno empezamos con un video mas El dia de hoy Marco y tu placa Mira Pero esa placa es como que Ya se va a caer Pues que dijiste Es de un plástico pero Delgadito No te dieron la verdad Es como que estuvieran ahí los contas El se siente Esta como se le llama Esta Desplasticado Osea es como un testo Así Como en el internet Se imprimen las Las circulaciones Las calcomanías Yo le pongo Nailo Y asi queda Pero para las placas uno paga Por que si Por que no? 150 tienes que pagar Por esa no es la original Yo la pague y crees que me la han dado Todavia tanto de 6 meses Ah es que no es la original No es que no termino de pagar la moto No es por eso Es 6 meses Y eso no importa No importa A los 3 meses me la han dado a mi Y son 6 meses los que hay que esperar en todos lados Hasta los carros nuevos Un wey que compro una moto que hizo que le costo 20 mil Pagando la bicicleta Pagando los contados hay que esperar 6 meses Antes de las bicicletas tenia una placa abajo La chucha Una clienta ya Por ahi ya tiene placas La de Roma La de Roma tambien tiene placas La mía que rato tiene placas La placa Mira la placa de la motilla chiquita Eso era antes Ya tiene placas tambien Pero que clases No tiene La van a traer Ah ahorita que viene la placa En una semana Te llamo No pero como de ese año la moto No Todas traen 24 Todas son 24 Si todas las placas son 24 Pero en el 2004 Compraron la moto Entonces desde el 2004 Desde el 2004 Tiene la mía dice Todas son asi Esa 2013 Si pero desde el 2004 Compraron la moto Entonces en el 2004 Le pusieron la placa No porque trae 2004 No porque todos traen No porque no se cuanta Porque en el 2004 Renovaron placas Entonces si es 2019 Siempre es 2004 La placa siempre va a traer 2004 El mio no Entonces no desde el 2004 Tiene placa No hombre la situación Ya menos las bicicletas Para tener placa Antes tenian una flaquita Y por que se las quitaban? Pero eran unas bicicletonas Unas saltonas Ajá Ah mi babá tenian Ajá Y traian un foco tambien Un foquito así chiquito Y el abuelo del marco Amas el abuelo del marco lo usaron También traian un timbre Ah el timbre Es un finado abuelo del marco Tenia pie de billas Tenia un timbre Yo solo conocíles que tenia el timbre Tenia el motor también Bueno muchachas El dia de hoy Traia acelerador tambien? Queremos ayudar a la Meli Venia primera, segunda y tercera y cuarto Venimos a visitar a Meli Le traimos un chocon Cristian me traes un chocon Ah ya tengo mi carretilla Mira Donde estan? Vos nos invitaste? Yo me imaginia Dijo tal vez hay una Eso no que se Una invitación es como que dice Venia hay algo aqui Entonces venimos y No lo invito Pero a hablar blog Y a hablar blog? Muchas gracias Bienvenidos a la fiesta Yo pensé que a comer Los invito a mi casa Dijo que paso? Te voy a hacer algo aqui Venga Vivo pues A comer dije yo Pero nada No hay A ella le tuvimos que traer el chocobanano Si? Ja 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 Meli se hubieras hecho otro pepi Yo le invito a otro pepi Vamos De verdad Porque nos invitaste a Meli Ah? Porque nos invitaste a mi cumpleaños Meli No hombre ahorita A trabajar Meli Meli que tenes ahi en tu tienda para tomar? Meli Solo jugo De agua pura Bote de agua pura Bote de agua pura Que la bolsita tiene un saborcito Hay coca A bolsa Y hay chacalacas de fresa Tiene sabor a bolsa Y de vainilla Y de vainilla No todas traen sabor a bolsa Ajaj Hay unas que si Hay unas que son Y ni una le invito a la Dani La Dani dice Hay coca Hay coca Pero no hay pepsi Dani Es una coca Danilo A ella solo la coca le gusta No Ahorita lo toma de enfrente de la cama No es que ya no toma Danilo Despuesito que también te pideos Hay coca Pone una coquita Ya le dio miedo con la paulita Que paulita? Un catete le pusieron Que paulita? Una de por ahi Que se enfermo de los riñones por mucha coca Yo no se quien es Yo no se quien es Yo no se quien es Esa es doña blanca wey Esa es doña blanca wey Entonces pedimos coca Yo no tomo una coca Yo no tomo una coca Yo no tomo una coca Yo no tomo el limón hombre Lo grabando wey No tomo la coca Ella no es la paulita Es una señora Es una muchacha Yo pensé que era la paulita La ojitos de gato La ojitos de gato No 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 A ver una miena Que peor No No Me quedé pensando Que es una señora No se El marco El marco El punto es que si hace mala coca Y no tomen coca Solo yo tomo coca Eso de que digan Que no tomen coca Son mentiras Porque un comal esta hablando Mira cuando hablan de coca Oh que rico Cuando empiezan a hablar Que es malo para los riñones Como que me empiezan A hablar de los riñones Y yo voy a tomar agua Rápido Una vez a tomar el momento Cuando le dicen Cuando uno ve a una persona ¿Pues empiezas a tomar? Ahí es que la vas a tomar Vamos Pugre vení Vení ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pugre Ay no querés Pugre Pugre se llama No Él come tomate Come papa Come marañón Mira Al que no hay comida A ver si el marido No porque no hay comida Sino que porque a ellos le gusta Nada de chocolate Porque le están acortando la vida ¿Será cierto eso fue usted? Si Dale chocolate Y vas a ver que muere mañana Hoy Mira alimentarlo Dale un buen trozo de chocolate Pero grandecito Que se lo coma Y vas a ver que mañana No se muere Al otro le di Y no se murió Porque le diste una miseria Como esa Que le está dando ahorita No Dale un montón Fue un vaso de chocolate Que venden en el chocolate No se muere Una rueda de chocolate Todo tiene esos chocobanes Ahorita te lo tienes que comer Meli Te lo regalaron Y vos se lo das a un perro Meli No porque ahorita iba a trabajar Como despreció Cristian No es que lo desprecié Si no que yo me lo comí Como se siente Cristian Usted regaló ese chocobanes Él se lo iba a comer Pero dijo La Meli no tiene Mira no Todos estaban comiendo Dije yo le voy a dar uno Para que ella también coma Pero yo la comí Como dijeron Como hacía trabajar Yo no estaba comiendo Y quería que comiera Esa Meli El gato come monte Ese gato come tomate Come sanagolia Y si le dan una tortillita así sin nada Se lo come Como no se lo va a comer Si el pobre esta aguantando hambre Esto va a comer tierra si es posible Montes si comen para donde estaba Lo que pasa es que llegó Le regalaron un gatito Le regalaron un gato Le regalaron un gato Como había en la casa Ya comía más o menos Tampoco comía carne Todos los días Pero yo a veces Había un pedacito de pizza Le doy Ah come El gato rico Siente el gato Pero como estoy comiendo una golosina Tampoco doy una golosina entera Pero le doy sin dos o tres granitos Para que esté ahí Más caldo Si para que ande Para que saboree Para que no esté deseando O cualquier cosa Siempre le da uno al gato Entonces Ya no comía tomate Ya no comía Yo tenía abrazado el palo Me hice para acá Y cayó la gato Y yo vengo a abrazar otra vez El palo Bueno muchachas La meli Nos invitó a trabajar La meli va a manejar bicicleta ahorita Oye la chica viene La meli va a manejar bicicleta Esta es la bicicleta Esta es la bicicleta Esta es la bicicleta Muchachas Como le estaba diciendo a Mayra Bueno que la meli Cuando ya traiga a su esposo Ya no se va a construir casa Ah si muchachas Estamos hablando de una cosa Ya le está haciendo la casa Lo que pasa es que los papas de la meli Están construyendo un cuarto allá va No se deja agarrar Tiene negra la boca Es un mal Porque está conmigo No se lastimó Y como él no se deja agarrar No se puede curar Los papas de la meli Están construyendo un cuarto Ahí atrás Para vivir un poquito más cómodo Para no estar todo el mundo No porque Meli solo un cuarto tiene nada más Si Oh Todos si tienen razón Para vivir digamos Ahora sus papas duermen allá Los papas duermen allá Como seis Como seis Siete Siete con el esposo de la meli Miren pues El punto es El punto es El punto es Que yo le dije a la meli Meli le dije Ahorita que hay un cuarto extra Cuando te juntes Tu marido puede quedar ahí Como un visitante permanente Si a mi alguien me quiere Me tiene que hacer una casa Dos niveles y una sirvienta Me tiene que hacer una casa Dos niveles y una sirvienta Si yo le dije A la sirvienta El puso mira La meli si pega duro Si es mucho Si es mucho Y se la meli se atarra Solo eso Hasta muy poquito Hasta muy poco Pido dijo la meli Mena el gato eh Para la meli Meli Va que si dijiste eso De que? La sirvienta enorme De la casa dos niveles Entonces que dijiste? Me tiene que hacer una casa Una de tres niveles Dice Vaya pues Tiene que vivir en residenciales Si no no se va la meli Si no no se va Se queda Ay yo aquí quiero dejar mi mochila Y tal vez se la llevan No Si no se la llevan No creo que se lo llevan Pero yo me voy a la meli Bueno, no dijo eso, solo dijo que el que se quiere casar con la meni le tienen que hacer una casa Y si no hace casa no se va a dar No se si aceptaría irse a vivir en la casa de los papás del novio Pero ahí si no se Solo dijo que ella si quiere casiglis Con la bocina de dios pagales Con la bocina Porque habla de bocina, mira don ¿Crees que es una bocina? Cristian ¿Cómo humilla la mujer? Margot ¿Cómo quieres buscar críticas? Porque dicen que a él lo apoyan mucho Yo no dije eso Dicen que es un niño Un niño con mujer Gracias, buen gusto Vaya pues Pues guay Ah si porque esta quebró una hierba antiera o algo asi Si Marcos quebró un bloco 5 balitas vale una U Aquí esta mira, me dice Espíritu se puede fundir todavía, no todavía sirve Por tanto de no pagarlo Hey, como se llama el Cristian? Tu papa Pilar se llama? Tu papa Pilar se llama? Como se llama usted? Como se llama usted Cristian? Don Pilar Esta diciendo como se llama su papa Pilar No que no fue viste Viste ma? Mi casa no fui al baño Viste ma? Mi casa no fui al baño Mi casa no fui al baño Mi casa no fui arquitecto No se va a emocionar mucha De repente, no hombre Por la casa que te va a hacer el marido Osea que pediste pues cuando dijiste que si te juntas Es porque Tiene que hacer casa a dos niveles Tiene que tener una sirvienta, piscina Jardín Y que si no tiene eso Ella no se va Aunque le rueguen de rodillas Te pido, te ruego y te digo No se va No se va Meli Y contanos quien es desafortunado ganador del bono la bingo Contanos tu príncipe azul, tu príncipe de alas No hay desafortunado ni desafortunado Mira era de las nerviosas hasta el asado Bueno creo que nos vemos en el siguiente video amigos Nos vemos, hasta la próxima Adios